Hola, bueno en estos dos meses el avance que he tenido en cuanto a la parte física ha querido mayor resistencia, también ahorita me canso mucho menos como era el principio que no soportaba de repente hacer la primera ronda de trote, era muy dificultoso, bueno ya en estos dos meses, entre otras cosas, he bajado tiempo, he adquirido mayor resistencia también en el aspecto abdominal, a nivel de pierna, de brazo, mi último tiempo que he estado haciendo, he estado rondando el 1.10, 12 kilómetros, entonces me ha sido muy beneficioso todo lo referente a este reto, que ha sido realmente un reto, un reto personal, en caras, en miras a la carrera.